No pretendo hacer un cuento y decir que me adormento Solo quiero que comprendas que te quiero y que no vuelvo Solo pretendo hacer la historia Tú la sabes de memoria Solo quiero que comprendas que te quiero y que no vuelvo Este amor que se muere porque tú no comprendes lo que es quererte tanto vivir de una esperanza y el amor que no vuelve porque tú no comprendes lo que es robarme el sueño vivir con ese empeño quererte como un loco Amor Amor Con loco te voy a querer a ti como un loco te voy a querer como un loco te voy a querer te voy a querer así pensando estoy en ti mi amor toda la vida Con loco te voy a querer a ti te voy a querer así te voy a querer así con loco te voy a querer a ti te voy a querer así Música Música No me interesa, no te lo digas, vamos a vivir la vida Música No me interesa, no te lo digas, no te lo digas Música No me interesa, no te lo digas Música No te lo digas Música No te lo digas